¡Ahhh! ¡Siento peres que tienes! Híjole, ¿ya quemaste tus bolas? ¿Quién va primero? ¡Gracias! Sabemos que no podemos, sabes que en estos petos Tú quieres joderme, yo te enseño en alfabeto Si una vez te gané, estando en tu terreno Que vergas te esperas, estando pero en uno neutro Y no puedes contra mí, sabemos que yo ya te digo Que no puedes con mí en el bombo, te anishilo Porque sabes que te domo, si quiero hasta te sodomo Porque el sol yo me lo tomo de vikingo Y después lo chingo y otra lección le doy Porque vengo con wholeboy y me convierto en asesino Yo soy más divino, soy todo el terror Soy el hardcore de personas, soy otro ser más divino Entonces te asesino, si sabes que es putazo Yo te lo pongo en trazos y si quiero la adivino Hermano, sabemos que no puedes, tú me temes Que no ves como la estegue, la terminación prosigo Y entonces no puedes contra mí, yo te di una putaza Y sabemos que si quiero te conflicto Ah, espérame, de verdad te digo Viste como no cambio la terminación, la sigo Te espantaste, te espantaste y no pudiste Ya pedaste porque tengo todas las piedras para errarte tu camino Y entonces vienes con este güey Estamos en mi película, yo me convierto en tarantino Tarantino para errarme en mi camino Esas piedras pendejo están en mis intestinos Quieres probarlas pero no sé a qué vino El niño a pedirme drogas o a quitarse su corpiño ¿Entiendes? Tú me rapeas igual Como cuando fuiste a huehue toca pendejo a batallar Tus mismos temas que estaba sacando Ay, no había jueces buenos, no era real ¿Qué pasa carnal? Ahora vas a jugar Y decir que eres bueno en la puta instrumental Pero ya viste pendejo que yo te vine a matar Y vengo de ese huehue ruta, tu boca tronar Pero, ¿qué más me da? No puedo jugar Se me acaba el aire, entonces vuelvo a tomarlo No puedo llegar, tampoco es extrangular Pero pendejo de una silla, sí, te estaré amarrando Paso, sí, escondido entre las sombras Me levanto y luego digo, ¿qué haces tú aquí? Algunos se preguntan, ¿qué? ¿Dónde está mi sombra? Pero yo no me pregunto porque yo estoy aquí Lo que sigue es dos minutos, cuatro por cuatro Empieza shot Vente, regálame cigarrillo Esto es lo que pasa pendejo, quita el corpiño Eres cabaretera con el cigarrillo Yo te tengo perfectamente calada Y a lo último me pides que la pase por tu ombligo Pero sabemos que no puedes, te pongo de marilera Y tú quieres joderme, pero te dejo las escuelas Dices que el edual viene, que es una cabaretera Agarro a esta ramera pa' complacer a mi clientela A tu clientela, cara cabaretera Entonces tú comes ojuelas Para tener ese puto cuerpo esbelto Y a lo último retractan diciéndote perra Pero sabemos que no tienes perra, es tu punchline Es tu puta originalidad, tu puto rap real En serio mi hermano, tengo un cuerpo esbelto en verdad Y es que aquí no lo chingamos, le digo puro el brand Puro el brand, pero viste que te quito En la naturaleza yo le llamo perico Esto es lo que pasa, pero viste Eres tan pequeño como el pueblo de Quito Pero si quiero yo te chico y te dejo ya de lata Porque vengo, te la pico y tú eres un niño rata Sabemos simplifico, tú vienes que arriesgar lata No existe un perico pa' llenar este pirata Llenar este pirata, risos de escarlata Esto es lo que pasa, mejor pícame la lata Tengo la mente preparada pa' fumar y también pa' darte también una buena patada Una buena patada, yo te pongo toda la plata Y no puedes contra mí, vengo, sabes que son llamaradas Está muy bien, tú tienes corazón de escarlata Pon el reproductor, mejor que escarlata Mejor que escarlata, ya viste remedio Tu pendejo dice que ama cien fuegos Es lo que pasa, pero aquí yo te acirbillo Si le entendiste bien, si no estás pendejo Pero no puedes conmigo, yañero, juro que yo te la entierro Sabemos que no puedes conmigo, yo te la aprendo Es verdad lo que dijiste, estando en este juego Yo soy un milfuegos para este guachicolero Este guachicolero te quemaste, cabrón Con un las a llamas que salió del suelo Entonces tú dijiste, mierda, es mi ocasión Entonces voy a correr para quitarme el fuego Sabemos que no puedes, este pasa pana Entonces tú vienes con un lanza llamas Pero yo soy mejor, yo soy el del zoológico Sabes por qué, clólico, este casa llamas Este casa llamas, yo solo de trolas Para prender cigarros, ya viste, me dicen hola Fúmame, como tú me dicen gáname Y al último terminan mamando mil polas Sabes que no puedes, yo tengo estilo de odia Te voy a sacar, te voy a quitar la corona Dices que me saludas y yo me dice hola Yo soy el surfista, bienvenido a esta ola